Necesito opinión y testimonio al respecto, mamacita, papacito. Quizá te ha tocado conocer a alguien y dices, tiene todo lo que estaba buscando. Físicamente, de personalidad, tienen una química. Pero curiosamente, cuando llega el momento de decidir qué va a pasar con ustedes dos, te llega a tu mesa la propuesta de, ¿y si mejor no somos nada serio? ¿Y si mejor somos una aventura? ¿Amigos con derecho? ¿Qué? ¿A cuánta gente que me está viendo el día de hoy le ha surgido la tentación de tener un amigo con derecho? ¿Cuánta gente puede decir, lo recomiendo? ¿O cuántas otras pueden decir, no lo hagan? Receta para el desastre. De eso vamos a platicar el día de hoy en Date Cuenta. Soy Jorge Lozano H. y estoy con Rocío Gómez Turner. Hola. Y con Sandy Fallad. Hola. Bienvenidos. Amistades con derecho. Personas con las que estás solamente por la caricia, solamente por la aventura, por la adrenalina de lo prohibido. Tú que me estás viendo el día de hoy, lo has vivido, lo has experimentado. Queremos escucharlo todo. Estamos en Date Cuenta y el tema de hoy viene difícil de navegar. Candente. Difícil de navegar. Amigos con derechos, desde el tema, desde la definición de base. O sea, un amigo con derechos te da derechos a qué. Es que ahí partimos del primer problema. De la primera disyuntiva. De los amigos con derechos. De hecho, es establecer los límites, los términos y condiciones. Claro, claro. Qué pacho. O sea, qué se puede, qué no se puede. Cómo va a estar el cotorreo. Porque creo que ahí es donde la gente sale lastimada. Bueno, para empezar, yo siento que la gente no llega diciéndote, como ves, tú y yo, seamos amigos con derechos. No dudo que haya alguno que otro que tenga esa conversación incómoda, pero según yo es implícito. Caes en eso. Pero yo quiero, o sea, regresarme un poquito más al origen. O sea, semánticamente, etimológicamente, amigos con derechos. O sea, amigos con derechos, ¿son amigos o no son amigos? ¿O es un desconocido? O sea, ¿no hay relación a amistad o sí hay relación a amistad? Es que hay diferentes tipos de amigos con derechos, creo yo. Porque está, los amigos con derechos, los amigos que se conocieron en el antro, ligaron, se dieron la bezanga y de ahí partió como, se marcó la pauta de que cada vez que nos veamos va a ser ese cotorreo. Ajá. Ese es un tipo. Luego está el desliz con el amigo. Tú dices gente que reforzó la amistad. Sí, que cambia las actividades que regularmente hacías con tu amigo. O sea, pero ya era tu amigo. Esto se está poniendo color de hormiga. Sí, entonces, y luego está el que directamente, ¿sabes qué? Me gustas, te gusto, no quieres novia, yo no quiero novia. Eso se me hace a mí lo más improbable. O sea, bueno, no sé. Sí, es lo más improbable, pero es la única que funciona, según yo. Claro. ¿La única que funciona? Yo creo que es la única que funciona cuando los dos, de verdad, están completamente conscientes de que no estamos funcionando. A eso venimos. Exacto. Y si tienes, porque hay muchas mujeres, y digo específicamente mujeres, no voy a generalizar, pero porque las mujeres, el hombre puede separar el sexo de las emociones muchísimo más. Claro. Este, tranquilamente o cómodamente, porque así crecimos y así es la sociedad en la que vivimos. La mujer normalmente ata mucho el sexo con las emociones, el sexo con el romance, el sexo con el amor. Entonces, si tú eres una mujer que tiene la capacidad de separar las paridas con las preñadas, como dice mi papá. Que es ganadero, por eso te dice esa frase. Pero, o sea, si tú tienes la capacidad de separar esas dos cosas y disfrutar la fruta nomás por lo que es, date karate. Date karate, pero he ahí el problema. He ahí el dilema, y yo no sé, digo, lo pongo sobre la mesa. Yo siento que cuando empieza a haber una conexión física, y la conexión física es constante, eventualmente alguien cae. Alguien se enamora, alguien confunde la caricia con el sentimiento, y ahí es donde explota la bomba de los amigos con derechos. O sea, si había alguna tensión. Ahí, ahí es donde... Estás a un desliz de que caigas. O sea, es que justo creo que es bien diferente cuando el momento en que haces este como acuerdo, este trato, lo hablas, y en ese momento no hay sentimientos, emociones. Pero justo empiezas a frecuentar a esta persona, empiezas a ver demasiado contacto físico, y eventualmente, pues, desarrollas estas emociones. Por eso, yo quiero traer a la mesa también la duración. O sea, ¿debes durar nada más dos meses para no agacharte? ¿O puede durar toda la vida? Esa es una gran pregunta, ¿eh? Porque de repente un día te levantas, y en lugar de que se vaya la persona, se queda. O sea, y va por desayuno. ¡Oh, no! Yo tengo una amiga que me contó justo hace poco que ella en carrera tuvo un... Vamos a ponerle a mi amiga Sofía. No, porque sí tengo una amiga Sofía, no quiero decir que es esa amiga. No, vamos a ponerle... Cintia. Patricia. Patricia. No tengo una amigación. Sí, el nombre de alguien que tendría un amigo con... Entonces, Patricia, Pati, mi amiga, me contó que conocí un chavo, ¿no? En el antro. Y que le invitó a salir. Y que nomás llegó por ella, y el güey empezó a hablar como trailero, o sea, muy poco... O sea, empezó a mostrarse como que no era el mejor de los partidos como para andar. Ajá. Pero el vato, según mi amiga, estaba hecho un quesote. Entonces, este, como que mi amiga en ese momento tomó la decisión de que ella sepa que te quiero. Entonces, me acuerdo que lo que ella me contó es que funcionaba súper bien, porque... Esto es algo clave para hombres tip de parte de Pati. Este, es que el güey no la hacía sentir como que nada más era eso y ya, ¿sabes? O sea, se disfrutaba la compañía, o sea, había mucho, mucho cotorreo, mucha chorcha, muchas carcojadas. Pero qué peligroso. Y aparte... Sí. Lo que frenaba a mi amiga, y ahí donde le jugó mucho a su favor para que sí se pudiera llevar a cabo eso, fue que ella no lo quería de novio. O sea, que ella sabía que el perfil del güey no era para andar. Pero ahora, aquí está Rocío, ¿cómo están? Así fue mi última relación con el tóxico, ¿verdad? Así empezó. Exacto. Entonces, este, aguas. Porque, sí, el que juega con fuego... Se quema. Uf. Sí. Y vas a decir algo, Sandy, también, que qué peligroso, ¿no? Sobre el... Pues es que sí, justo. Precisamente eso. O sea, para tener un amigo con derechos, bueno, ok. Supongamos que es... Empieza perfecto. Empieza con este trato de, oye, nadie de los dos quiere nada serio. Sí. Y entonces tenemos este tipo de relación casual. Y... Y a ver, ¿cada cuánto lo ves? ¿A qué hora lo ves? ¿Y para qué lo ves? ¿Nada más para eso? ¿O también se van a hacer ese tipo de compañía de, oye, vamos por un café y te platico todos mis problemas? Porque yo digo, qué padre que haya conexión como íntima, además de esta, o sea, carnal. Pero, pero qué peligroso. Porque también te empiezas a involucrar como... ¿Emosionalmente? Sí, sí, sí. Ah, para esto, para esto, un dato importante de la historia de Patty. Es que el güey no... No logró el... No lograba el cometido. Ajá. O sea, entonces... No había desempeño óptimo. No había... Sí, o sea, el resultado final que es esperado... Sí. No se lograba. Nunca llegaba. Entonces... O sea, Patty estaba mal atendida de alguna manera. No, pero el güey literal era de que... O sea, Patty era el Everest de... Ok. Era su Everest. Hasta que Patty dijo, no, compa. ¿Sabes qué? O sea, bendiciones, güey. Nos llevamos muy padre. Que siga la amistad. Pero ahí nos fue ya. Sí, fallaste como amigo con derechos. Y te lo juro, siguieron siendo amigos como si nada. O sea, ahorita yo los veo en compas de que se ven y se ven con demasiado gusto. Y ya los dos tienen pareja y... Como si nada. Guau. Qué maduros, ¿eh? Sí, súper maduros. O sea, cuánta gente que me está viendo el día de hoy ha llegado con su pareja actual y de repente vas viendo al amigo con derechos de hace 5, 10 años y... Y los presentas. ¿Con qué corazón los presentas en la misma sala? Hay que tener mucha frialdad en el corazón para eso. ¿No has visto la frase que dice que los hombres se esconden a sus exligues y nosotros nos ponemos a que se saliden? ¡Ah, sí! Nos ponías a tomar juntos. Claro. No, no, está muy cañón. Pero sí, cuando hablamos de los amigos con derechos, hablamos de este tema de duración. ¿Cuánto tiempo puedes estar saliendo con alguien sin que caigas? ¿Y cuál es esta barrera tan difícil de cruzar en donde dices, oye, si esto va para algo más serio y si esto que empezó como un juego de repente se enciende? Hay un factor clave ahí que es la adrenalina. Yo siento que la adrenalina juega un papel, o sea, es una relación de tres en los amigos con derechos. Uno, otro y la adrenalina. Porque es el tema de saber, no deberíamos estar haciendo esto. Esto no está bien visto por Dios nuestro Señor, pero aquí estamos. ¿Sí me explico? La parte también, hay muchas veces que, y si es tu amigo, o sea, si sí son amigos, es bien difícil que las cosas vuelvan a lo que fueron después de haber cruzado esa raya. Sí, 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 sin duda, sin duda. Porque la mayoría de las veces, y hay que ser realistas aquí, es que siempre va un desbalance de interés. Claro. Aunque sea simplemente para los beneficios de esa amistad, pero siempre va a haber alguien que quiere más. O sea, que se quieren ver más, alguien que quiere verlo más. O alguien que va a empezar a celar al otro, porque es otra cosa, es otro factor de los amigos con derechos. ¿Qué onda con los celos? Exacto. Gente que nos está viendo el día de hoy pregunta, ¿les ha tocado tener un amigo con derechos? Una persona que nada más iba por lo físico, pero eventualmente empezó a exigir derechos de exclusividad, o de novios, o derechos de, ok, vente conmigo, pero cuando yo te busque, quiero que te vengas conmigo. O cuando yo te marque, no quiero que estés con nadie más. Y eso se empieza a poner tóxico y dices, cucarachos, y me vas a dar órdenes que sean de tacos. Y vámonos. Sí, y aparte quiero que las mujeres específicamente me escuchen aquí, no por generalizar, pero porque sé que somos las que tenemos más el tabú y el qué dirán encima, y la presión y la fregada. O sea, ustedes tienen el derecho de disfrutar de los mismos beneficios que el hombre. O sea, no nada más es porque estar en su presencia permitir que él disfrute de ti. Pero bueno, yo he escuchado, yo he escuchado de mujeres que, o sea, me han dicho literal que el sexo no lo tienen para que su pareja lo disfrute. Y eso la verdad es que como mujeres tenemos muy reprimida esa parte. Claro. Y creo que si vas a tener un amigo con derecho, disfruta la fruta, mami. Disfrútelo, disfrútelo. Claro, hay que ser astuta. Yo siempre digo, la que es astuta, se come la mejor fruta, mamacita. Pero tus sentimientos los dejamos guardaditos en un cajón. Sí, se puede. Sí, se puede. Pero yo creo que cuando estás más chiquita, un amigo con derecho no conviene. Yo creo. Quiero agregar algo ahí a lo que acabas de decir. De que guardar los sentimientos en un cajón. Más bien es que no existan los sentimientos porque qué feo guardarlos en un cajón para tener este tipo de relaciones. Yo conozco a una amiga. Conozco a una amiga, obviamente. Se llama Andrea. Qué bueno. Qué bueno que tengas amigas. Una, solo tiene una. Qué bueno que tengas conmigo. Qué bueno, qué bueno. Me da mucho gusto. Bien por ti. Bueno. Andrea. Se llama Andrea. Oye, y Andrea, este... ¿Es nombre fakes o es nombre de verdad? Fakes, obvio. Obviamente. Saludos, Andrea. Y entonces a ella le gustaba mucho un tipo que se llama Andrés. Coincidencias de la vida. Sí, claro. Entonces le gustaba mucho este tipo y el güey pues nunca se la tomó en serio y nunca la pelaba. Y hasta que un día a Andrea se le dio como la oportunidad de pasar una noche juntos. Ajá. Entonces, pues Andrés le dio entrada y Andrés súper feliz. Y dice que ¡guau! Soñada. Ya con este hombre. Y el vato le dijo, oye, pues nada más lo quiero mantener así. Ajá. Y ella entonces ya conmigo me dijo, no, hombre, ya ni me gusta. Ya ni me gusta. Yo estoy súper bien con este acuerdo. Pero cada vez que se veían, era demasiada emoción en ella. O sea, ella... Sí, sí, sí. Ella estaba como intentando... Repenir sus emociones. Ella nunca lo aceptó. Pero ella estaba como que, a ver, si yo le doy todo lo que está buscando todos los fines de semana, eventualmente se va a enamorar de mí. Claro. Y eso no va a pasar. Eso sí. Eso sí. Hay que dejar bien claro, si se llevan algo de este podcast, va a ser esto. No por darle más de estos beneficios a la persona, vas a hacer que se enamore. Así no funcionan las cosas. Me temo que tienen razón. Es cierto. Los hombres... Un hombre puede ser, por la parte física, tiene mucho que explorar antes del amor. O sea, hay mucha gente que dice, es que ya, o sea, después de esto, después de este acto de entregarle todo esto, el siguiente paso es el amor. No. No. Exacto. El hombre va a seguir explorando muchos pasos intermedios ahí. Hay muchos exámenes. Claro, claro. Y no va a acabar ahí. Y cuando acabe de explorar ese paso, va a irlo a buscar con alguien más. Porque el hombre tiene este gusto por lo prohibido. Muchos hombres tienen este gusto por lo prohibido. Y lo curioso de lo prohibido es que cuando para un hombre algo se vuelve cada vez menos prohibido, en el momento que te tenga, va a ir tras lo siguiente prohibido que venga. Y esa es como que la ley natural de estos hombres que nada más están buscando la caricia. No están buscando nada serio. Entonces, yo creo que la gente se le rompe el corazón cuando se dan cuenta de que es que qué más le puedo dar a este cabrón. Que se vaya a nada, mamacita. Nada. Ya le di todo. Ya le di mi cuerpo entero. ¿Qué más se necesita? No necesita nada. Nada, no necesita nada. Exacto. No está buscando eso. Aparte, como que creo yo que... O sea, a mí en lo personal, yo cuando estaba más morra, yo no hubiera podido llevar a cabo unos amigos con derecho, por ejemplo. Porque yo de verdad estaba como... Yo era muy insegura. Y como que lo he mencionado esto en episodios pasados, pero lo repito. Cuando vas al súper con hambre, agarras pura pendejada. Cuando traes hambre de atención, de cariño, de afecto, de estar en pareja, de lo que sea. Y se te atraviesa un amigo con derecho, cuidado. Cuidado. Sí. Cuidado porque ahí traes tú ya, te vale quien sea algo. Y le puedes cambiar la cara, le puedes cambiar el nombre y como quiera vas a terminar y te vas a ir a dar de topes en la pared. Entonces, si estás en un lugar de tu vida, donde tus emociones las traes chidas, donde no andas queriendo buscar en otros lados lo que tú te puedes dar y se te atraviesa una persona con la que se puede plantear esto, date. Pero si no, cuídate. Es que mucha gente piensa que yo... Y lo digo mucha gente porque yo, yo de chiquita yo decía, a mí no me importa darme la madre por amor porque lo mucho que me dolió es equivalente a lo mucho que lo disfruté. Sí, pero no, güey. O sea... Sí, pero no. O sea, sí me entiendes, como que no se supone que debe salir así de caro. No debemos de ser tan irresponsables con nuestras emociones, güey. O sea, también cuídate. O sea, no eres un auto de renta. ¿Sí me explico? La gente cuando ve un auto de renta, lo mete por la tierra, lo mete a la montaña y lo regresa. Sí, claro. Sí, eso es un gran factor. Ahora, mi pregunta es, ¿para las mujeres es igual? Es decir, hay mujeres que salen con un hombre que solo lo quieren para la caricia, para recibir ese rush físico, pero cuando ven que el hombre se empieza a confundir y dicen, no, 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 papacito. Es menos común, creo. Es menos común, pero sí existe. El problema aquí es cuando lo esperas. Yo creo que ese es el turn-off más gacho para una mujer. Una mujer que se respeta. Sí. Es de que, si vamos a jugar este juego, es porque yo también quiero, ¿eh? O sea, como... Es de dos. De que, sí, 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 o sea, cuando, si, si, si eventual... Yo de una amiga que literal me dijo, la razón por la que ya no volví a ver este güey es porque literal era ya como, él ya lo daba por hecho a un nivel que me incomodó, me hizo sentirme usada. O sea, si, si te haces sentirte usada estar con esa persona y cada vez que estás con esa persona te sientes vacía después, mami, tú no estás contenta con este acuerdo y no lo estás aceptando. O sea, porque también eso es otra cosa. Son acuerdos. Claro. Son acuerdos. O sea, al final del día, como una relación, es otro, una versión distinta de una relación. Claro. Es otro tipo de acuerdo. Entonces, yo creo que sí hay mujeres que sí quieren, sí, sí pueden querer a un güey nada más por la caricia. Sí las hay. Ajá. Pero, la verdad, la mayoría de las mujeres, o sea, como que, yo en lo personal creo que la mayoría de las mujeres es, ok, sí, güey, pero tiene que valer, o sea, costo-beneficio me tiene que salir bien. O sea, sí, sí. Tiene que salir la ecuación. Tiene que dar los números, güey, o sea, porque si no, no. Porque te voy a decir una cosa, hay mucha gente que me está viendo el día de hoy que lleva años en una relación de amigos con derechos, años, le invierten cinco, seis años y estás en una relación formal y cada vez que falla esa relación formal regresas con el viejo confiable. Hashtag el viejo confiable. Pero, yo tengo la teoría de que por estar persiguiendo a veces piedritas, se te van diamantes enteros. Sí, justo. Y ese puede ser un gran riesgo de los amigos con derechos. Justo, justo, justo. Sí, yo sí creo que puedes perder oportunidades por andar teniendo tu atención en otras cosas. O sea, yo ahorita hice un TikTok, de hecho, literal, ayer, de las cosas, cómo cambia tu manera de pensar del principio de tus veintes al final de tus veintes. Y, por ejemplo, una de las cosas que mencioné es que al principio de tus veintes te encanta tener ganado y velitas prendidas. ¿Te fascina? O sea, y es algo... O sea, ¿tengo testimonio que me esté viendo? ¿Quién tiene testimonio? No, yo literal era antes... Era como algo... Pues, güey, se cuida al ganado, se protege al ganado, se mantiene al ganado, se le da atención. Se alimenta, se engorda y se come. Sí, sí. Pero ahorita no hay presupuesto para ganado. Presupuesto emocional. No hay presupuesto emocional para ganado. O sea, ahorita literal para mí es bien difícil entretener la atención de un hombre que no me interesa para nada más. O sea, justo. Yo diría que para involucrarte en una relación de este estilo, tienes que estar segura de que no quieres nada serio con él, alto, ni con nadie más. ¿Por qué? Porque esta persona, quieras o no, sí te va a quitar energía y te va a quitar... Ya lo he dicho, pero te va a quitar un espacio en tu vida. Claro. Entonces es... O sea, decide por ti misma. No quiero estar ahorita con nadie más, pero sí quiero esa partecita física. Sí. Dale. Pero si tú estás buscando, o sea, sea honesta contigo, si tú estás buscando una relación formada, una relación seria, una relación donde los dos inviertan bien, ni te metas ahí. Exacto. ¿Para qué? Ahora, también ser una buena persona en este mundo es también identificar si la otra persona está contenta con el acuerdo o no. Porque también eso tampoco está chido. O sea, si tú como mujer o como hombre te estás dando cuenta que aquí no estás... o sea, que la cosa no está pareja... Sí. Hay que salirse del acuerdo. Hay que... un pasito para atrás. Claro. O sea, y tener esa... o tener la conversión o no tenerla. No sé, no sé cuál sea el acuerdo que ustedes tengan, pero... Pero sí me ha tocado amigos que me dicen, es que, güey, esta morra está bien clavada. Y digo, entonces, ¿qué estás haciendo, güey? Y me dicen, pues, es que, pues, ella sabe, ella, ella sabe. O sea, güey, no, eso es falta de responsabilidad afectiva, güey. Totalmente. Y esa gente, la neta, es gente bien pinche y tachita para esa gente y, güey, porque se puede... Uno puede disfrutar de todo, o sea... Con las condiciones adecuadas. Siendo sinceros, güey, o sea, hay gente... Te vas a encontrar un amor que quiera lo mismo que tú, güey. Nomás tienen que ser sinceros y decir, claro, qué es lo que los dos esperan de esto. Y si tú esperas más, ahí no lo vas a encontrar. Dijo, y estás tocando un punto fuerte porque yo siempre le recomiendo. Yo le recomiendo a muchas chavos que les digo, mamacita, hay mucha gente que está en matrimonios y está infeliz en los matrimonios porque no vivieron su soltería. Entonces, por eso tienes que probar variedad en tu soltería, hacer todo lo que quieras en tu soltería. Sin embargo, cuando tocamos este tema de amigos con derechos, se pone fuerte el tema porque siento que te acostumbras a renunciar. ¿Sí me explico? O sea, te metes en relaciones express y pum, y sí, todo, y luego renuncio. Y luego otra, y renuncio. Y otra, y renuncio. Entonces, tu instinto te dice que cuando te aburres, cambias. ¿Sí me explico? Cambias de modelo. Es como, y perdón que lo siga comparando con los carros, pero es como los carros que tienen leasing. Hay unos carros que dices, esto lo usas y luego ya, y te lo renovamos. Y te lo renovamos. Es falta de compromiso a largo plazo. Claro, totalmente. Entonces, siento que puede generar gente que ha tenido muchos amigos con derechos, puede generarte un estrago emocional a renunciar. Y justo, junto con pegado lo que tú estás diciendo, lo que dijiste tú ahorita, de que también te acostumbras a reprimir tus emociones, a ignorar lo que estás sintiendo, a aguantar, aguantar, aguantar cosas. Entonces, siento que no creo que sea algo sustentable a largo plazo. La verdad, o sea, es una excepción en la regla, el que se pueda a largo plazo, creo. Pero, si tienen la oportunidad, o sea, no tienen nada de malo con los amigos con derechos. Bueno, vamos a hablar de eso. ¿Hay beneficios? Gente que me está escuchando, que me está viendo el día de hoy, ¿hay gente que encuentra un beneficio en amigos con derechos? Por ejemplo, por ejemplo, adelante. ¿Cuál dirías tú? Por ejemplo, yo creo que un beneficio, hay amigos con derechos que surgen muy naturalmente. Yo siento que he visto muchos casos de gente que me manda que me dice, Jorge, es que lo conocimos, estábamos en una fiesta, y pues, reforzamos la amistad en esa fiesta, ¿verdad? Entonces, conocí a mi amigo, conocí a mi amiga de una forma que no la había conocido antes, ¿verdad? Entonces, hay gente que puede experimentar ciertas cosas con los amigos con derechos que no va a poder experimentar en otra etapa de la vida, probablemente. Obviamente, todo tiene un costo. O sea, esa factura no la vas a pagar ahorita. Solamente vas a obtener el beneficio, los derechos. Pero tú sabes que con todo derecho vienen obligaciones. Sí, lo explico. Entonces, ahí es donde el futuro te cobra la factura. Pero puede tener beneficios. Yo estaba preguntándole a una amiga porque íbamos a hablar de este tema. Y me dijo, tienes que mencionar que uno de los beneficios de tener amigos con derechos es la falta de compromiso emocional y cómo juega, o sea, de una manera positiva. Porque juega de maneras negativas, pero también juega de manera positiva. A ver. Es que se pueden dar retroalimentación de su desempeño físico sin miedo a que se hieran los sentimientos de la otra persona. Hay gente aquí que ha estado con una persona simplemente para el entrenamiento. Simplemente dices, no, no fue mi, no, no era permanente. Era mi cardio. Era mi cardio. Es un tema fuerte, pero es cierto. Hay mucha gente que se siente con eso y que dice, y fíjate, esto a mí a veces cuando lo escucho digo, y no puede ser que haya, que esto sea un pensamiento real. Pero hay mucha gente que dice, es que yo estoy practicando para cuando llegue el bueno. Porque dicen, cuando llegue el bueno, no quiero que mi desempeño sea novato. Y yo, ¿qué tienes? Estupidez. Claro. O sea, al contrario, a la gente le encanta descubrir esos potenciales contigo. Si lo explico. Y más si eres mujer y llegas a tener ese pensamiento, te voy a decir algo que me dijo un amigo a mí. Un hombre no es, al hombre no es como que le va a encantar la idea de que en la cama seas una... Tigresa. Es una bestia. Y más que nada, si vives en un país como México o latinoamericano, donde el sexo se reprima de esa manera, es más, hasta puedes jugar en tu contra que llegues con todas las... Ok. Este... Sí, colgada en el techo, güey. Aquí ya bien ensayado. O sea, eso es lo que me dijo a mí un amigo, de que yo me he asustado con Chavas, que digo de que, a la madre... Ok, pero... Tendió esto. Pero al revés. O sea, yo veo que muchos hombres, si dicen, yo sí quiero tener amigas con derecho, porque a muchos hombres les da pena luego que lleguen a la hora y que la persona correcta en su vida diga, mmm, para esto lo quería. Creo que hay... Sí, 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 esa es la intención. Creo que hay otras maneras. O sea, el vivir tu vida como que pensando que te tienes que entrenar es un... No, y el vivir tu vida agarrando personas de entrenamiento también es terrible, ¿verdad? O sea, y le quita parte... O sea, una de las cosas padres como pareja es irte conociendo e irte aprendiendo. 100%. O sea, eso es algo que se disfruta ya cuando estás en esa situación, pero de estar tratando de prepararte... Claro. Pero justo, justo eso yo siempre le digo a todas las chavas, de que, güey, aguas con los que vienen expertos y vienen entrenados, porque esos vatos traen un historial, güey, larguísimo. Pero en lo personal, a mí como mujer, eso no me quita nada del perfil del vato, ¿sabes? O sea, si el güey llega siendo un crack en la cama, bendiciones, pero... Si no, lo hacemos, dicen. Pero tengo amigos, tengo amigos y tristemente, y no se preocupen, les menté a la madre cuando me dijeron, este, que si eso les asusta. O sea, que si dicen, uy, pues con cuántos en el historial. O sea, al hombre sí le... No todos, pero hay muchos hombres a los que sí les importa ese número. Yo he tenido vatos preguntarme a mí el número. Yo por eso siempre les digo muchas, les digo, mamacita, si un hombre te pregunta que con cuántos has estado, diles, ¿te acuerdas de mi primo? El del pueblo. Te va a decir, ¿con tu primo? Le dicen, no, estúpido, con el pueblo. Ah, me encantó. Pero, güey, sí, yo siempre digo que ese número es secreto, o sea, no hay necesidad de saberlo. ¿Por qué tendrás que tú tener esa información? Y generalmente va a ser mentira. Generalmente va a ser mentira. O sea, aunque te lo diga, no creo que te diga el número correcto, real y certero. No, a mí, a mí, a mí, y me vale. Hace poco me mencionó... Y la que soporte. Esto sí me vale, o sea, cuido mucho lo que digo aquí en el podcast, pero esto sí me vale. Hace poco un güey me dijo de que, por ejemplo, o sea, tratando de dar un punto, de que, por ejemplo, o sea, ¿tú qué preferirías? ¿Un güey que se ha acostado con 20 chavas o un güey que se ha acostado con 5? Y yo, para empezar, no conozco ni uno de los dos. O sea, o sea, sorry, güey, porque, o sea... Claro. Perdón, pero se me hacen, se me hicieron cifras muy pendejas las que dijo. Pero el punto es que me dice que, ¿tú a quién preferirías? Y yo, pues es que no, no me importa. Y me dice, ¿no preferirías al güey que es más selectivo? Y yo, pues obviamente, si lo quiero ver por ese lado, claro, una persona que es más selectiva es más inteligente. Pero así lo podría pensar si ha cambiado de trabajo para poder crecer. Claro. Si se ha cambiado de departamento para conseguir un departamento mejor. O sea, ese tipo de cambios, ese tipo de diferentes experiencias que se acumulen como un aprendizaje a largo plazo, jalo. Eso sí es un punto extra. Pero por haber estado con otras mujeres que le disminuya el valor ante mis ojos... Claro, o dices, no me gustaría que me juzgaran bajo esa misma medida. Y él me lo estaba diciendo porque él estaba tratando de dar su punto con respecto a las mujeres. Claro. Pero eso está pésimo, hombres. Sí, totalmente. Nunca, ¿qué manera tan rápida de perder la oportunidad con una morra haciendo una pregunta tan pendeja como esa? Por favor, por favor, con permiso. Se imprime. Mic job. Fuertísimo. Pero sí, es que este tema es controversial para mucha gente. Porque hay gente que nos está viendo ahorita que está revaluando esa relación de amigos con derechos. Le estamos dando ciertos puntos que está diciendo, es que sí, sí es cierto, pero como quiera me encanta. Como quiera me encanta. O hay gente que no se mide. Por ejemplo, ¿qué te lleva a caer en una amistad con derechos? Para mí, número uno, el contacto constante. Es decir, tú trabajas con alguien. Imagínate tú que vas a tu oficina todos los días, de nueve de la mañana a seis de la tarde, y estás más con esta persona que con cualquier otra persona. Es tu compañero, tu compañera de trabajo. Es muy probable que las hormonas, cuando están sentados ahí, computadora con computadora, así, salten, se chispas, y empiece la cosa, ¿verdad? Entonces, eso sin duda. O el alcohol. Este es mi segundo. Sin duda, el alcohol. El alcohol es que un día estás en una fiesta, estás en una reunión, amigos solamente, un grupo de amigos, tú te sirves algo, tu amigo te sirve algo, y de repente lo empiezas a ver después de tres drinks, cuatro drinks, le empiezas a ver o lo empiezas a ver y decir, no está tan feo el cabrón. Hay anécdota, esta ya, ya, sí, sí la voy a contar, sí la voy a contar. Este, es una, es de X, fue hace muchos años, pero yo tuve literal un, se me está yendo el avión. ¡Ah! Pasa. Pero no, pero ¿qué estabas diciendo tú? Vamos a hacerle un gif. El alcohol. El alcohol, sí. Si se hagan un gif donde se le está yendo el avión. Oye, este, ah, yo tenía un amigo justo empezando carrera, que literal, era un güey que me caía, no les puedo explicar, me caía perfecto, era de mis personas favoritas en ese momento, de que, güey, pero cero atracción, cero atracción física, pero cero, cero. Y hubo una vez que literalmente se armó una peda en mi casa, éramos tres amigas, él y yo, digo, dos amigas, él y yo, y el alcohol, y el alcohol, y la nada, al día siguiente, me acuerdo, y me di un beso con él, y yo... Dices, qué chingos. Pero traté de hacer mis sumas y mis restas, y yo, ¿de dónde? Ah, sí. ¿De cómo pasé? O sea, no había ningún precedente, no es como que me atraía, no había atención, nada. Al día siguiente lo platicamos, él y yo, de que, qué pedo, que sí, de que, sorry, sorry, los dos fue que, ¿qué pasó? Nada. No pasó nada. Todo esto nunca pasó, caballeros. Literalmente se logró, no se volvió a hablar del tema. Qué fuerte. O sea, nadie más... Se enterró el muertito. Sí, o sea, literal, se enterró el muertito y nunca nadie se enteró. Hay gente que me esté viendo el día de hoy que ha enterrado el muertito de un besito, un desliz, llamémosle un desliz con un amigo o con una amiga. Oye, justo sobre, o sea, lo que acaban de decir ustedes dos, hasta para los amigos con derechos hay que ser selectivos. Porque luego, con un desliz de una borrachera, de una peda, de una fiesta, de lo que sea, dices, bueno, ya, pues ya con él fue un beso, entonces de aquí me lo agarro. Y no, o sea, a veces hay que enterrarlo y decir, murió por la paz y a la primera no funcionó y ya. Y reconocer que fue un error. O sea, porque no siempre, no siempre tienes que seguirle antes. Claro. O sea, irte como hilo de meta. Fue un atropello. O sea, un atropello, pues échale a la cajuela y entiérralo en un momento. O sea, oportunidades para amigos con derechos. Hay demasiadas. Ponte, ponte piqui para eso también. Consejos, sí, consejos. Si vas a buscar un amigo con derecho o estás viendo a ver qué show, así como buscas un perfil específico para un novio, busca un perfil específico para un amigo con derecho. O sea. Me encanta. Porque sí tiene que haber varios factores para que pueda estar a gusto la cosa. Sí. ¿Cómo es coger un socio? O sea, tiene que haber demasiadas cosas así. Tiene que haber demasiadas cosas así. Son compatibles. Claro, claro, claro. Le vas a dar un pequeño espacio de bienes raíces, ¿verdad? Justo. Tiene que ser alguien correcto. Sí, es cierto. Porque como tú dices, ocupa un espacio en tu vida. Es un lugar de bienes raíces en tu vida. O sea, al final del día. Te va a costar ese espacio. Te va a costar porque es un espacio que pudiste haberle dado a alguien quizá diferente, a alguien permanente. Por ejemplo, tú ya estás casado, pero antes o tú de que alguna vez les ha tocado que estén en una situación donde se pueda perder ese... O sea, se pueda romper o puedas ampliar la amistad y digas, no lo voy a hacer porque no quiero perder a este amigo porque no quiero... O sea, yo sí he estado en una situación donde es un drink más o te acercas o te sientes un poquito más cercano. Sí, sí, sí. Y se toma la decisión en ese momento. Eso es terrible. Eso es terrible. Yo cuando estaba en la universidad, cuando estaba estudiando todavía me acuerdo que estaba en esos grupos estudiantiles. Y esos grupos involucraban, pues imagínate, reuniones fuera de la escuela, fuera de la universidad, pero era alcohol involucrado. Y ahí sí las cosas se confundían muy seguido. Si me explico, o sea, veías así de que, chavos, que veías en clases que nunca te imaginaste que... Todos con todos. ¿Qué es esto, verdad? Pero sí, yo recuerdo también dos, tres arrepentimientos así en esas épocas de juventud que yo decía que andaba... Y hasta hoy me recuerdo, digo, ¿qué andaba haciendo yo metido ahí? ¿Cómo puede ser? Yo creo que eso también te generan los amigos con derechos. Cierto, cierto arrepentimiento en el futuro de decir... Una cruda, exactamente. Es una cruda de decir... Porque claro, los amigos con derechos a veces surgen de una noche de alcohol, de no pensarlo mucho. Y cuando no piensas mucho una cosa, caes. Yo por eso le digo a la gente, y yo soy un gran abogado de que la gente no tome hard liquor, de licor duro. O sea, tequila, vodka directo, estas nuevas invenciones tipo vodka tamarindo, de estos vodkas que... Eso es un peligro, ¿eh? Si es un... Se ha causado embarazos el vodka tamarindo. Ha causado un boom. Para mí el vodka tamarindo es una tacha, güey. Yo no sé qué es la diferencia. O sea, yo de verdad, les digo a mis amigas, no voy a tomar vodka tamarindo y no es porque... Pero si me quieren ver perderla mal, o sea, de que no estar padre en la fiesta, no estar de calcién, denme vodka tamarindo. Gente que nos está viendo en otros países. En América Latina, en ciertos países, tenemos estas combinaciones muy atractivas que es un vodka, pero con la concentración más dura de alcohol, pero totalmente disfrazada, con un sabor delicioso. Y a lo mejor hay gente que me está viendo en Colombia o algo, tienen el equivalente que es algún vodka chamoy o algún ron con algo. Y tú sabes que si eso hubiera existido en épocas de mayor juventud, quizá tú que me estás viendo no estarías aquí con nosotros el día de hoy. O sea, sería la catástrofe. No, o sea, de verdad, yo... Yo tengo un alter ego de la peda que se llama Vanessa. ¡No! Sí. ¡Gandad! Sí la he visto, la que nos dio. Y a ella le chutas todos los muertitos. Vanessa, lo que hace Vanessa es de Vanessa y lo que hago yo, pero surgió por el vodka tamarindo. Digo, Smirnov, no tenemos nada en contra de ti, si nos quieres patrocinar, no pasa nada. Bienvenidos. Pero es bastante, hay que... todo con exceso es malo. Pero sí, mi alter ego de la peda es a la que le adjudico toda la responsabilidad de todo lo que se haga bajo el alcohol. Pero sí, sí yo creo que el hard liquor, o sea, o los shots, o las perlas negras y las bufandas azul. Todos esos inventos que... O no sé si siguen existiendo, ya son de nuestros tiempos, pero... Existen, existen. Créeme, créeme, existen. O sea, todo eso puede... pero literal, o sea, yo he estado en situaciones donde ya estamos viscosos. Y es de verdad, vámonos a dormir, vámonos, 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 ya, 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 cada quien lo hay que para su... Sí, 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 porque si no esto nos va a llevar a algo que no queremos. Sí, 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 y creo que es común que si tienes un vínculo afectivo con una persona y aparte estás desinhibido por el alcohol, lleguen esos pensamientos a tu cabeza. Totalmente. No los tienes que escuchar. Sí, es esa vocecita que te dice, una caricia no es nada, no pasa nada, es reforzar la amistad. Sí, o sea, no pasa nada, van a dar como si nada, nunca sabes. Entonces, nomás dale su avena al niño, dale tranqui, y sí, el actuar impulsivamente nada más piensa que no nada más te puede joder a ti si no puedes joder a otra persona, Entonces, nomás hay que... No, y puede tener consecuencias interesantes, por ejemplo, hay mucha gente que nos está viendo el día de hoy que, pues sí, tenía su amiguito con derechos, al que recurría de vez en cuando, y de repente, oye, no me baja, y no me baja, y no me baja, y pasan, y no puede ser, y no puede ser, si esto nada más era un dulcito, esto nada más era un desliz, esto nada más era una aventura, y de repente la aventura ya tiene 18 años. Y quiere que le paguen la universidad. Yo conozco gente que su aventura ya está en el kinder. Este, entonces, sí, sí, pasa, súper pasa. Claro, claro, claro. Entonces, la conclusión de mí es con derecho, ¿creemos que es algo viable o no? Yo, creemos que es algo... No es sustentable. No es sustentable, definitivamente. Si lo pudiéramos comparar, digamos que es como un algodón de azúcar, que sabe rico, pero no te deja nada. Es una película, ¿no? Una serie. Ajá, es una serie que quizá no deberías de ver mucho, creo yo, creo yo. Sí, no es un friend, no es un friend. Sí, no es un friend, no es algo para todos los días. Pero ahora, la verdad, hay personas a las que por medio de un amigo con derecho conocieron el amor de su vida. ¿Por qué? Porque es algo bien padre que parta de la amistad algo más. Digo, perdón, hay muchas personas que de amigos terminan encontrando a su pareja a largo plazo. El único problema es que cuando le metes sexo, es bien difícil de cifrar si la atracción que hay ahorita es física o hay una conexión más allá de amistad. Totalmente. Porque el amigo es la verdad. La palabra amigos creo que está de adorno. O sea, claro. Sí, pum. Yo sí creo que está de adorno nomás. En amigos con derechos, el amigo sale sobrando. Sí, por supuesto. O sea, hay amigos que sí son amigos con derecho y hay personas que nada más tienen ese derecho el uno con el otro. Sí, 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 que son abogados. Puro derecho. Hay de todo en la villa del señor. Me encanta. Tenemos preguntas. Vamos a ver qué dice la gente. Sí, dice, me volví amiga con derecho de mi ex. ¿Algún consejo? Amiga con derecho de su ex. Qué buen engaño. Qué buena manera de regresar a terapia. Qué buena disfraz de quiero regresar. Qué buena manera de complicarte la vida. Qué chingar. Claro, claro. Qué buena manera de decir, no me gustaba tanto lo que teníamos juntos, pero eso sí me lo quedo. O sea, imagínate, la caricia sí me la quedo. Digo, ahora, si tu ex se presta para eso y puedes disfrutar de eso sin cargar con todo lo demás, bendiciones a ti, hermana. Yo siempre he dicho, tener a tu ex, ser amigo o amiga de tu ex, es como tener una gallina de mascota. Suena bonito y puede funcionar. Pero un día llegas con hambre y se te antoja. No, aparte, la neta, perdón. Pero eso sí es algo que yo, en lo personal, para que no se vayan a venir encima, yo en lo personal pienso que es bien difícil ser amigo de un ex. Sí. No, yo digo, perdón. No, no, no. Este, ¿qué? Ah, no. ¿Quién soy? ¿Cómo me llamó? Lo que iba a decir es que con el único novio con el que yo soy amigo, con el único ex con el que soy amiga, es con uno con el que era, o sea, nunca debimos haber andado porque nos llevábamos muy bien. Sí. Teníamos, o sea, mucho click como en cuestión a personalidad, nunca debimos haber andado, pero lo adoro, güey. O sea, es una persona que de verdad quiero tanto y me choca que haya empezado así, pero gracias a los dos, los dos. Tuvimos la madurez de poder seguir siendo amigos, porque uno de los dos busca como que algo más. Ya me acordé. Yo, cuando se trata de exes, o sea, ex novio, ex ligue, ex amigo con derechos o lo que sea, yo no entiendo por qué arrastrar el pasado. O sea, hay tantos hombres en este planeta como para que el mismo te lo agarres de amigo, de amigo con derechos, de novio, de casi algo. ¿Qué, güey? El mismo, o sea, el mismo, no, güey, es como una película si la misma persona actúa a todos los personajes. ¿Qué? O sea, hay un chingo de actores, agárrate otro, perdón la palabra. Lo pasado pisado, literalmente. Pero sí, suéltalo. Sí, ya. Y esa es la receta perfecta para que, esa es literal la definición de donde hubo fuego, cenizas quedan, porque a veces esa frase ni aplica, donde hubo fuego, cenizas quedan. O sea, no, aquí literalmente se aplica porque cuando vas por lo físico con tu ex, obviamente lo primero que va a revivir es lo emocional, es la herida, es la toda. O sea, hay gente que me está viendo el día de hoy que ha tenido sus que veres con su ex y ese mismo día terminas en lágrimas. Que tú me hiciste y me dijiste y claro, es un cóctel de emociones. Pues aparte, es lo más, mira, el sexo, o sea, para mí una de las cosas más íntimas, o sea, el sexo sí es íntimo, pues, pero hay otras cosas muchísimo más íntimas que son dormir con esa persona, estar completamente desnudo con esa persona sin que haya más allá, o sea, sin que haya sexo, este, tener a esa persona en tu espacio, en tu cuarto. O sea, hay cosas que son súper íntimas. Y una vez que una persona que fue tu ex ya tuvo acceso a todas esas intimidades contigo, en la cámara, al momento que lo estés viendo a los ojos, ¿tú qué crees? O sea, ¿qué va a pasar por tu mente, mamita? O sea, dale un traguito al shot de realidad, por favor, porque, o sea, yo creo que nos andamos haciendo el pato. Yo creo, yo creo. Estamos de acuerdo todos en eso. Siguiente pregunta, ¿qué más dice la gente? Sí, hay testimonio. Hay testimonio, hay testimonio. Yo empecé con un amigo con derecho, ahora es el amor de mi vida. Llevamos tres pasados y amo al pinche cucaracho. Eso, qué bueno. Eso es común, ¿eh? Importante, esa es la excepción, porque luego todo el mundo dice, aquí soy, bueno, yo con derechos es el amor de mi vida. Sí, 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 no, claro. Es la excepción. 100%. O sea, qué padre. O sea, 0,01%. Claro, ha pasado, ha pasado, sí, sí, sí. Es la excepción a la realidad. Pero no puedes entrar a una relación de amigos con derechos pensando que eso va a pasar, porque no vas a ser tú. Si lo piensas, generalmente la gente que menos lo piensa, los que terminan estando en una relación seria. Si lo piensas, no eres tú. No eres tú. Y lo mencioné, creo que en uno de los episodios pasados, creo que mencioné sobre los griegos y lo de Eros y Agape. Sí, sí, sí. De, volvemos a lo mismo, del cimiento de tu relación, que sea el sexo, es algo bien riesgoso. O sea, es, o sea, qué padre que sí se pudo, qué fregón que estás feliz con tu pareja, pero mujeres no se emocionen. O sea, gente, gente que nos está viendo no se emocionen, como dice Sandy, no es la regla. O sea, es una excepción. Claro. Yo también quiero concluir diciendo que a veces tenemos que acostumbrarnos a la sequía. No tiene nada de malo la sequía. Vivir, porque hay mucha gente que pasa por una relación, esa relación falla y tienes siempre con quien caer. Tienes amiguito con derechos. Justo. Con quien ir a, que no te doyela tanto, te distraes un poquito. No, a veces ese vacío que sientes entre relación y relación es necesario. Y hay gente que nunca lo ha vivido, nunca lo ha sentido. Hay que sentirlo, mamacita, papacito. Disfruta el vacío. Porque no respira tu, 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 o sea, mira, velo como yo, yo así lo veía con mi última relación. O sea, yo traje mi, volvemos a unirnos con los carros. Traje, hace cuenta como si tuviera mi camioneta, la metí al monte, la metí literal a, 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 ¿cómo se le llama? La volteas. ¿Cómo se le llama? A la terracería. La terracería, pero aparte, ¿cómo le hacen con los jeeps que es mudding? Off-road, así, este. Pero, ¿cómo se le dice mudding en español? Bueno, cuando se meten al lodo a los jeeps, ya se hace cuenta que yo en mi última relación así traía mi jeep, yo así. O sea, necesitaba yo estar en el taller un ratito, güey. No. Te lo juro, de verdad, o sea, y, y me hablaban, y me hablaban chavos y, güey, es que me gustaban ir a que. Estoy en el taller. O sea, por más de que me gano este helado coqueto y que, no puedo, güey, no, o sea. Estoy fuera de servicio. Estoy fuera de servicio. Pero, pero, y yo, la verdad, con mis relaciones siempre he tenido un buen respiro. O sea, nunca es como que me ha aventado una relación tras otra. A la gente que pueda hacer eso, qué perra envidia. O sea, yo no conozco esa vida que se siente ser los favoritos de Dios. Pero, pero, la neta, es súper necesario. O sea, yo veo gente que está, que va de, de, de pareja en pareja, sea, para amigos con beneficio, sea ligues, sea salientes, sea anexes. Pero, respiren, raza. Gente que nos está viendo el día de hoy, pónganos en los comentarios. Si tú no tienes una relación formal, pero tampoco tienes un amigo con derecho y estás feliz de decir, hashtag, estoy fuera de servicio. Yo, pero, no, yo, 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 ya quiero servicio, pero, pero, o sea, ya quiero una relación, pero si estoy fuera de servicio, no estoy hablando con nadie, nada más avisando. Y quita y pega el chicle, no sé, digo. Chicle y pega. Ella está soltera, digo, ella tiene novio, él tiene novia, digo, él está casado, entonces yo soy la única soltera. Eres la única soltera, date cuenta. Mándanos tu comentario, déjanos testimonio si lo has vivido. Queremos escuchar tu historia y no olvides participar en este, en este programa que tenemos cada miércoles sale, date cuenta. Suscríbete a nuestro canal y recuerda también seguirnos para consejos especiales. Si quieres, si quieres consejos prácticos de tu vida diaria, de casos muy específicos, no olvides consultar a juntas de consejo, arroba. Arroba juntas punto de punto consejo. En tiktok y en Instagram. Y a Sandy Fallad. Sandy Fallad. V. Yo soy Jorge Lozano H. Y nos vemos en el próximo episodio de Date Cuenta. Bye. Gracias. All right. Y nos vemos en el próximo episodio de Date Cuenta. Y nos vemos en el próximo episodio de Date Cuenta.